de la mañana, 33 minutos, 600 pesos, sube el galón de gasolina para este mes de agosto, completando así un alza de 47% en 11 meses consecutivos y quedando con un promedio nacional de 13.564 pesos por galón. No obstante, en ciudades como Villavicencio, por ejemplo, ya sobrepasa los 14.000 pesos y pegado a ese nivel están también Bogotá, Medellín, Cali, Manizales e Ibagué, básicamente todas las ciudades del país, a excepción únicamente de Pasto y Cúcuta, dos zonas de frontera donde todavía ronda los 12.000 pesos, pero en cualquier caso, aproximándose a la meta de 15.500 pesos en el promedio nacional que fijó el propio gobierno. Medida dolorosa, pero necesaria, por la cual se echó flores ayer el presidente Petro en su discurso desde el puente de Boyacá, en donde culpó al gobierno anterior de generar un déficit de 70 billones de pesos al año por no desmontar los subsidios a la gasolina, que es además un saldo del rojo que dijo él viene cerrando este gobierno y que según palabras del propio presidente, es una herida que está cauterizando para liberar recursos para los más necesitados, como que los jóvenes puedan acceder a educación gratuita en lugar de andar montando con gasolina gratis en Toyotas 4x4. Flores, que también se echó el presidente en materia de costo de vida, sobre lo cual dijo textualmente ayer Gustavo Petro desde el puente de Boyacá que hoy podemos decir que hemos vencido la inflación, que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre. No obstante, hoy la inflación cuadriplica todavía la meta del Banco de la República con una carestía que cabalga por encima del 12% anual, es decir, unas cuatro veces más que la meta fijada por el Banco de la República, que está en el 3%. Es decir, si bien es cierto que viene aflojando el paso, todavía está muy lejos de cumplirse lo que dice el presidente y tenerla efectivamente bajo control y vencer la inflación. Justamente hoy sale el dato de inflación para el mes de julio, tema de gran interés para el bolsillo y dato que según los principales analistas podría estar alrededor del 11.64% anual.